¡Vámonos con las cumbiecitas, hombre! ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú, na-na-na-na, si tú y yo volvemos a, na-na-na-na, a ser igual que ayer los dos, na-na-na-na, y con calor, ella dirá, na-na-na-na, vivo solo por tu amor. Una vez le confesé, mi amor, recuerdo que, entonces ella dijo que me amaba a mí también, y ahora que le ha vuelto a ver, me pide sin cesar, no olvide lo pasado y que volvamos a empezar. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú, na-na-na-na, si tú y yo volvemos a, na-na-na-na, a ser igual que ayer los dos, na-na-na-na, y con calor, ella dirá, na-na-na-na, vivo solo por tu amor. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú, na-na-na-na, si tú y yo volvemos a, na-na-na-na, a ser igual que ayer los dos, na-na-na-na, y con calor, ella dirá, na-na-na-na-na, vivo solo por tu amor. Vamos a ver la chiquita que le gusta hacer Me gusta ver las chicas hermosas cuando bailan Yo me pongo nervioso cuando se le demarca el bikini Con su mini mini placa Con su mini mini Con su mini mini Con su mini mini La de la laguna Con su mini mini Y la tabachaná Miren las chicas lindas con su mini mini falda Y miren atrás del bexy cuando caminas se ve algo sexy Con su mini mini flacando Con su mini mini Con su mini mini La tarta a pie rodada Con su mini mini y la coda de huda Mini mini pedacito de tela que se muere la noche de afuera con tu beso Mini mini pedacito de tela que se muere la noche de afuera con tu beso Mini mini pedacito de tela que se muere la noche de afuera con tu beso Mini mini pedacito de tela que se muere la noche de afuera con tu beso A papi no le gusta ver las chicas con su mini El se pone nervioso cuando se remarca el bikini Con su mini mini flacando Con su mini mini Con su mini mini Las tarta a pie rodada Con su mini mini Y las caderudas Miren las chicas lindas con su mini mini falda Y miren atrás del bexy cuando caminas se ve algo sexy Con su mini mini Con su mini mini Con su mini mini Las tarta a pie rodada Con su mini mini Y las caderudas Mini mini pedacito de tela que se pone la noche de afuera con tu beso Mini mini pedacito de tela que se pone la noche de afuera con tu beso Y eso Dale mambo Dale mambo Dale mambo Dale moira El compa Dani Eso La respaló El compa Dani Y el compa Saúl A eso nos va a compadar hombre Géni 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 Géni